No puede faltar el respeto. Basta de silencio. En nuestro mundo hay muchas cosas buenas y lindas que nos hacen vivir seguros y felices. Pero no todo es bueno. También hay cosas malas que nos traen sufrimiento y dolor. Y una de esas es la falta de respeto. Es triste ver personas faltándole el respeto a quien es diferente. Colándose en la fila. Tratando mal. Actuando con egoísmo. Hablando de manera grosera, sin pensar en el prójimo y cómo se siente. Sin importar las mujeres embarazadas. Sin importar los adultos mayores, los ancianos. Niños y niñas, todos merecemos respeto. Queremos ver a todos felices, en especial a ustedes. Y pues, tenerlos lejos del mal. Todos deben ser tratados con cariño y respeto. Observa las siguientes situaciones y piensa. ¿Qué debemos hacer? Ceder o no ceder el asiento. Compartir o no compartir tu merienda. Ayudar a cargar algo pesado o no ayudar. Levantar al caído o dejarlo en el suelo. Abrir o no abrir la puerta a los adultos y mujeres. Solucionar los problemas peleando o hablando. El respeto es bueno y a todos nos gusta. Así que, recuerda siempre. Respetar a los demás. No hacer chistes de mal gusto. No hablar mal de alguien. No decir palabras groseras. Estar enojado o con rabia no es motivo para golpear a nadie. Respetar las ideas de otros, aunque no estemos de acuerdo. Para ser feliz, recuerda. Aceptar y valorar a las personas como son. Ser siempre amable, bondadoso, cordial y agradecido. Ayudar a aquellos que tienen alguna dificultad. Mostrar amor y compasión ayudando a aquellos que lo necesitan. Ninguna forma de violencia es aceptable. Yo te respeto. Eres muy especial. Dios quiere ser tu amigo. Él te ama, cuida y protege. Un mundo mejor nos espera. Un mundo lleno de color y felicidad. Dios ya no tarda en venir. Está cerca. Y mientras ese día llega, intenta hacer siempre lo correcto. Basta de silencio. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Gracias, Jesús, por mi cuerpo, mis ojos y mente, guarda y tan alto de todo lo que, todo lo que siente. Si adultos ven televisión, cerca de mí, cuidaré lo que mis ojos ven ahí. Mucho cuidado yo tendré, cuando no me caer en internet. Mi mente está limpia para Jesús. Mi vida es como una luz, que lumbrará la oscuridad. Jesús mi vida protegerá. Y siempre en sus brazos, seguro voy a estar. Yo estaré atento si alguien me quiere obergar. Si alguien se acerca con mucho más. La mamá corriendo ir a pisar. Mucho cuidado yo tendré. Sí, un video ahora si no me apañen. La mamá corriendo ir a pisar. Pero me espero que mí, simplemente, por su amor. Y siempre en sus brazos, eso tiene tampoco puedo dar. Y seca en sus brazos, mi mente y mi cuerpo, cuidando nuestro, mi ser por completo, está al servicio de Dios. Mi cuerpo cerrado es un regalo de Dios, mi vida es como una luz, que alucinará en la oscuridad, y la luz mi vida protegerá, y seca en sus brazos, seguro voy a estar. Seguro voy a estar, seguro voy a estar.